Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo preparo un paquetito de las cositas que me compra la gente por mi tienda online. Para la gente nueva que no sepa de lo que estoy hablando, bueno, hace poquito tiempo abrí una tienda online y estoy haciendo cositas personalizadas, regalitos personalizados de resina, tipo llavero, marca página, bandejita, en fin, muchas cositas. Y muchas veces, tanto por Instagram como por TikTok, me pregunto a la gente que cómo preparo un paquetito cuando alguien me compra algo. Con lo cual, recientemente una chica me ha comprado un artículo de mi tienda online y se me ha ocurrido que os voy a enseñar cómo preparo un paquetito. Así que si tú también vendes cositas y no sabes muy bien cómo empaquetar tus pedidos o simplemente quieres ver cómo hago el packaging de las cositas que me compran, pues nada, quédate que te va a gustar. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues la chica lo que me ha comprado ha sido este marca páginas, ¿vale? Un marca páginas, marcador de lectura, para quien no sepa lo que es un marca páginas. Bueno, esto es para marcar las páginas, como su nombre indica, en los libros. Este marca páginas es negro con hojitas de plata, es de la colección Black & White, ya que está el mismo modelo, pero en blanco. Y la chica me lo ha pedido en negro y además tenemos que personalizarlo con su nombre. Así que nada, os voy a enseñar cómo personalizo. Le pongo el nombre de la chica, se llama Ana, cómo le ponemos el toque final, que va aquí con un cordoncito aquí, que lo tengo preparado. Con este cordoncito blanco y lo metemos en el paquetito. Bueno, pues para personalizar nuestro marca páginas y cortar el nombre, lo vamos a hacer con vinilo blanco. Lo voy a hacer con esta pequeña maravilla, con la Cricut Joy, ¿vale? Esto es un plotter de corte, una máquina de corte, para cortar con la frase, con letra, con la forma que queramos. Voy a utilizar un trocito de vinilo adhesivo blanco, que es el que vamos a cortar y el que luego vamos a pegar en el marca páginas con el nombre de la chica. Bueno, no sé si apreciaréis que ya está cortado. Vamos a quitar todo el sobrante y lo vamos a pegar en el marca páginas. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que queda muy chulo, muy original. Y bueno, esto como regalo, como detallito, queda súper bien. Lo dicho, le vamos a poner ahora el cordoncito este blanco. Que esto es muy rápido y muy sencillo. Cojo una agujita de esta colchonera. Meto por el agujerito. Y ya simplemente, pues bueno, vamos a hacer ahí un nudito. Apretamos bien y ya está. Así quedaría. ¿Vale? Con la cuerdecita. Y la verdad es que queda muy, muy guay. Bueno, a continuación tengo esta cartulina que es donde va a ir nuestro marca páginas, ¿vale? Si ya lo tenemos aquí terminado, el marca páginas lo vamos a poner aquí, como veis, ¿vale? La cuerdecita iría aquí atrás. Aquí la pegamos con un poquito de piso. ¿Vale? Y así quedaría. Así que lo que vamos a hacer ahora con la cartulina es que le voy a pegar aquí mi logotipo, ¿vale? Que lo tengo impreso en pegatina, lo voy a cortar, se lo voy a pegar. Y le vamos a hacer aquí dos cortecitos para poder meter el marca páginas que me lió. Y así ya veréis que bien queda. Bueno, mirad, aquí tengo ya mi logotipo. Esto es papel de pegatina, ¿vale? Lo voy a recortar y a pegarlo en la cartulina. Y bueno, pues así quedaría. ¿Veis qué bien queda? La verdad es que así la presentación es muy bonita, con el logo ahí. Aquí va bien cogido. Ahora la cuerdecita la vamos a echar para atrás. Le pegamos aquí un trocito de fiso para que se mantenga más sujeto. Y la verdad es que queda, mirad, queda estupendo. ¿Veis? Ya está ahí cogido. Así que ya solamente quedaría que lo vamos a envolver en papel de seda, ¿vale? Lo vamos a envolver en papel de seda y lo meteríamos en nuestro sobre. Pues así quedaría envuelto. Yo creo que está bastante bien. Otra cosa que a mí me gusta meter con el paquetito son estas tarjetas de agradecimiento que yo ya las tengo preparadas, ¿vale? Ya las tengo impresas y ya las tengo cortadas en cartulina blanca, ¿vale? Y bueno, pues es una nota de agradecimiento con mis redes sociales y en fin. Una nota de agradecimiento que siempre es bueno que las tengamos preparadas para meterlas con nuestro paquetito. Lo voy a meter en uno de estos sobres, ¿vale? Mirad que sobres más chulos. Estos son sobres de estos acolchados con burbujitas donde ahí va a ir bien protegido. Y además le vamos a añadir un souvenir que a mí me gusta siempre meter en todos los paquetitos, un regalito. En este caso voy a meterle una bolsa de chuches con unas cuantas gominolas. Así que ya simplemente sería meter nuestro marca página en nuestro sobre, con nuestra tarjeta de agradecimiento, con nuestro regalito. Y aquí en la parte trasera donde se cierra el sobre yo siempre le pego otra pegatina con mi logo como esta. Esta iría aquí pegada y así ya me aseguro de que el sobre por el camino no se abra. Y como veis, mirad, así quedaría cerradito. Como veis, ya está aquí todo dentro en el paquetito. Ya simplemente sería imprimir la etiqueta, pegarla y llevarlo a correo. Bueno, pues si no lo he dicho, estos sobrecitos los he comprado por Amazon. Abajo en la descripción os voy a dejar el link de estos sobres que la verdad que son muy bonitos y son muy chulos y no salen mal de precio. Y bueno, mi gente, pues así es como yo preparo los paquetitos. La verdad es que quedan muy chulos. Te recomiendo, por si todavía no has ido a verla, ir a ver mi tienda online, echarle un vistacito a todas las cositas que tengo. Abajo en la descripción, aparte de los enlaces de los sobrecitos, os voy a dejar también todas mis redes sociales, mi tienda online, todo. Así que sin más, espero que te haya gustado mucho el vídeo. Dale un super like, suscríbete al canal, por favor, que me ayuda un montón. Y nada, mi gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.